Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y muy buenas tardes a nuestra audiencia en Europa. Y a algunos otros que estarán por ahí en el resto del mundo y en Asia, muy buenas noches. Mi nombre es Hilda Arteaga y yo soy la moderadora de la comunidad de Cisco en Español. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión de webcast con los expertos. Estamos muy felices de que el día de hoy nos acompañen en esta edición especial. Hoy vamos a hablar del Internet de las Cosas, de su evolución, los desafíos y las oportunidades que esta tendencia tienen. Sabemos que pocos hablan acerca del tema, así que esperamos disfruten mucho de esta sesión. Y bueno, antes de comenzar me gustaría compartir con ustedes algunas novedades y próximos eventos. Primeramente es una sesión de Pregunta al Experto que está conectada a este webcast. ¿A qué nos referimos con esto? En esta sesión de Pregunta al Experto es un foro que ustedes van a poder utilizar a partir del día de hoy hasta el viernes 30 de agosto para resolver todas las dudas que están relacionadas a este tema. Por ejemplo, hay ocasiones en las que ustedes ingresaron quizá no a tiempo a la sesión o ustedes tuvieron una duda después de lo que el experto Ronald Criollo ha presentado hoy día. Bueno, pues ustedes pueden acudir a este foro, a este Pregunta al Experto, colocarla ahí y ahí será contestada. O en algunas ocasiones también su duda no lo va a ser constada en vivo, ya sea por falta de tiempo o porque tenemos que valer la información. Así que todas estas respuestas y preguntas ustedes las pueden tanto encontrar como colocar en el Pregunta al Experto. Las ligas de la información que estoy compartiendo con ustedes ahora van a estar disponibles en el panel de chat, usualmente colocado del lado derecho de su pantalla, o bueno, disponible para todos ustedes en el móvil en las esferas de la parte de abajo de su pantalla. Bueno, muy bien, pues también aquí quisiera compartirles el evento que tenemos hoy día. Es un Pregunta al Experto también, un evento de foro donde pueden extender todas sus dudas relacionadas a las mejores prácticas y el uso del portal SNTC o mejor conocido como SmartNet Total Care. A veces hay muchas dudas acerca del colector, de cómo revisar el inventario, cómo hacer los reportes, o incluso cómo configurar y darse de alta. Así que hasta este viernes 23 de agosto el experto Hugo Pérez va a estar contestando a todas sus dudas. Hemos visto varias de estas en la comunidad, así que por favor, anímense, colóquenla ahí y va a ser contestada todo de forma gratuita. Y bueno, pues también quiero invitarles a todos ustedes a que nos ayuden a calificar el contenido que encuentren dentro de la comunidad. Aquí me refiero con esto. Muchas veces ustedes colocan una duda y alguien les asiste, ¿no? Les contesta o les brinda apoyo. Bueno, pues para darle agradecimiento, por favor, denles un punto de utilidad o un aceptar como solución. Es decir, si la respuesta que les dieron es adecuada, pues solo deben darle clic en aceptar como solución. Ambas opciones se encuentran en la parte de abajo cada vez que ustedes ingresan un post nuevo. ¿Esto de qué nos sirve? Pues no solamente para incentivar la participación, sino que para nosotros también identifiquemos dónde está el contenido de calidad y dónde se está brindando la ayuda de forma adecuada. Y muy bien, mucha gente a veces me pregunta, oye Hilda, la verdad es que yo ayudo a contestar mucho o yo doy puntos de apoyo. ¿Y de qué me sirve todo esto? Bueno, pues tenemos un sistema de rating en la comunidad y un sistema de reconocimientos. Mensualmente, nosotros elegimos a la persona que está apoyando más a contestar dudas o incluso a realizar dudas dentro de la comunidad. Es decir, si usted contesta varias dudas, puede acreditar ser un participante destacado del mes o incluso si hace usted también dudas. También nosotros reconocemos a la gente que comparte documentos. Así que si usted tiene algún documento, un video, un blog, puede compartirlo y nosotros podemos reconocerlo. Este reconocimiento tiene validez a nivel global, no solamente dentro de la comunidad de habla hispana. Bueno, queremos agradecer a todos por su visita hoy día. Queremos recordarle que la presentación, a lo largo de toda ella, usted puede hacer dudas, puede generarlas y nosotros vamos a estar buscando la forma de contestarlas todas ellas. Ronald va a estar dando la presentación. Él tiene una demostración en vivo de cómo aseguró una aplicación de IoT durante esta sesión en la parte final. Y bueno, pues una vez terminado, nosotros vamos a estar contestando algunas de sus dudas seleccionadas en vivo. ¿De acuerdo? Pero sí recordarles que a lo largo de toda la sesión, ustedes pueden extender sus dudas y van a ser contestadas. Y bueno, pues ya nada más para iniciar aquí, quiero presentarles a Ronald. Ronald se desempeña como docente en nivel de posgrado y pregrado, así como investigador en la Escuela Superior Politécnica de Litoral, conocida como ESPOL en Ecuador, Guayaquil. Él cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño e implementación de software y también ha trabajado como instructor en la Academia de Cisco en la ESPOL también por más de una década. Ronald es un ingeniero en computación y posee una maestría en sistemas de información gerencial. Desde el 2016, él ha estado colaborando en la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes, conocida como ESLA-RED, como instructor en el área de Internet de las Cosas, el IDC, para talleres sobre tecnologías de redes de Internet para América Latina y el Caribe, que es la UALC. Bienvenido, Ronald, y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Y bueno, pues también nos acompañan hoy día dos Question Managers. Estos Question Managers son Omar Antiel Flores y Jorge Redondo. Voy a contarles un poco de ellos. Ellos van a estar apoyando a contestar las dudas mientras Ronald está presentando. Voy a comenzar con Omar. Omar es un investigador y docente titular del Departamento de Electrónica de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en las áreas de programación de plataformas para sistemas embebidos, robótica y domótica educativa. Él se enfoca en investigaciones aplicadas en el área de IoT y sus aplicaciones. Omar tiene diversas publicaciones en el área de tecnología y IoT y cuenta con una maestría en docencia, un posgrado en robótica, un posgrado en educación virtual y actualmente prepara un doctorado en informática en la Universidad Alicante. Bienvenido, Mari. Muchas gracias por unirse a esta sesión. Y bueno, pues por otra parte tenemos aquí a Jorge Redondo. Él trabaja como Network Consultant Engineer en Cisco. Se ha desenvuelto en el mundo de TI por más de 12 años y ha trabajado en diferentes giros empresariales. Ya son como el sector de salud, el financiero, RITED, manufactura, ESPS, SOHO Design y entre otros. Su enfoque principal ha sido la vertical de la infraestructura de redes, el diseño lógico y la administración de servicios avanzados. Ha trabajado en proyectos de IoT independientes como el Simless Edge to Cloud IoT Integration con Intel y el DC usando Firebase. Cuenta con certificaciones de Cisco como el CCS Routing y Switching, Microsoft Azure, AWS y GCP. Actualmente se está preparando para una certificación a lo compleja de virtualización que es el VMware BCDX. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por unirse hoy día a esta sesión. Y bueno, pues para todos ustedes que quieran darle un vistazo un poco más particular a esta presentación, los invitamos a revisarla dentro de la comunidad. La liga va a estar disponible en el chat también. Y ahí ustedes pueden ver a más detalle todo lo que se está revisando hoy día. Y bueno, pues recordarles que todas las preguntas que ustedes hagan, les quisiéramos solicitar que por favor las coloquen en el panel de P y R. Si su WebEx está en castellano o Q y A si está en inglés. Esto está nuevamente del lado derecho. Ahí por favor recen las dudas para que nosotros podamos coordinarlas de forma más sencilla. Y bueno, pues a todos ustedes que no habían acompañado a nosotros en mucho tiempo o es su primera vez, hay un nuevo WebEx. Simplemente esto es un recorretorio. Que ustedes pueden seguir la presentación. Por favor asegúrense de seleccionar en la parte del medio. Hay un menú desplegable de color blanco con una flecha abajo. Que ustedes están eligiendo la pantalla, en su debido caso, de Ronald Criollo. Para que ustedes puedan seguir la presentación que se tiene hoy día. Y bueno, sin más por el momento, yo agradezco mucho su asistencia hoy día. Espero que aprendan mucho de este tema y de esta sesión. Voy a empezarle, digamos, la bolita y el micrófono a Ronald. Adelante, por favor. Bien. Muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias, mi estimada Isla, por la presentación. Para mí es un placer el poder estar con ustedes en esta mañana. Y sobre todo, conversar un poco acerca del Internet de las Cosas. Para esta mañana vamos a conversar sobre el tema de la evolución del Internet de las Cosas. Qué es lo que ha ocurrido en esta última década. Conocer justamente el tema de la tecnología. Cómo ha sido su evolución. Asimismo, vamos a conversar sobre los grandes desafíos actuales. Cuáles son las oportunidades a largo plazo. Y vamos a hacer una demo de una aplicación IoT. Primero, para los que no han tenido la oportunidad de conocer profundidad sobre este tema. Sabemos que el Internet de las Cosas, o por su término en inglés de Internet of Things. Se refiere a la interacción entre Internet, las cosas y datos. Pero vemos que IoT es más que conectar cosas al Internet. Sabemos que por sí la intención es interconectar el mundo digital y físico para crear valor para las personas. Normalmente se piensa que IoT o el Internet de las Cosas se creó hace unos años atrás. Pero en realidad no es tanto así. Ya vemos que desde el año 70, la terminología de Machine to Machine, o M2M, ya salía al mundo. Y a partir de eso, muchos conceptos como el tema de telemetría ya se estaban dando muchos años atrás. Lo que vemos hoy en día es que ha sido una evolución en cuanto a lo que es la tecnología. Ya que lo que se ha tratado en lo posible es reducir, primero, el bajo costo y sobre todo el tamaño de estos dispositivos. Cuando hablamos sobre el tema de la visión de esa computadora personal, recordamos hace muchos años atrás del espacio que tenía que ocupar esta computadora personal. Y ya hoy en día tenemos a nuestras manos, a nuestras palmas en las manos, lo que sería un teléfono inteligente. Y lo interesante de haber visto esa evolución es que aún así el costo aún así se sigue reduciendo. Bien, ahora les invito a que podamos participar de esta primera polling question sobre cuán importante es la incorporación del Internet de las Cosas en el sector empresarial. Muy bien, cuando hablamos del tema de hardware de bajo costo, este es un término que ha nacido en estos últimos años. Y la intención es, justamente, es que muchas de las empresas han pensado en que si se quiere desplegar este tipo de soluciones, lo interesante es poder invitar a la comunidad. Y es por eso que han existido muchas de estas tecnologías que es las que vamos a conversar en esta mañana. La primera, esta famosa, la minicomputadora, la Reverify, desde el 2011 ya salió al mundo con su primera versión. Los que no han tenido la oportunidad de conocerla, en su momento tenía capacidades de 256 megas de RAM. ¿Qué era lo interesante de esta minicomputadora? Bueno, uno podía colocar en una microSD un sistema operativo. Por lo general, este sistema operativo, la primera versión que salió fue la Raspbian. Por su nombre, es la combinación de la distribución Debian, que muchos de nosotros lo conocemos con la distribución GeneoLinux, sumado a la palabra Raspberry, por eso justamente su nombre. De ahí, con el pasar del tiempo, han surgido otro tipo de sistemas operativos, como el famoso Ubuntu Core. Y en el caso de Microsoft, no se quiso quedar atrás con el Windows 10 IoT Core. ¿Qué es lo interesante de esta tecnología? Primero, que permite extender funcionalidades, por eso se dice que tiene el concepto de que es apilable, lo que son estos famosos shields o placas, como vemos aquí en la imagen. Lo que uno dice es, bueno, la Raspberry carece de alguna funcionalidad en particular. Si quisiera conectar algún tipo de motor, ok, puedo conectarle algún shield. ¿Quiero tener algún tipo de conexión, ya sea por alguna operadora telefónica? Bueno, puedo ponerle algún shield. Y de esta manera, uno adquiere diferentes shields con la finalidad de extender esa funcionalidad. Eso es lo que ha invitado a que muchos otros fabricantes puedan llegar a desarrollar otro tipo de tecnología. Cuando hablamos de esta Raspberry, capaz nos imaginamos que habrán salido una o dos versiones, pero en realidad es otra. Vemos que durante todo este tiempo han surgido un sinnúmero de versiones y algo muy interesante llamó la atención en el 2015, justamente en las navidades. Fue cuando salió la versión Raspberry Pi Zero. Esa Raspberry Pi Zero, ¿por qué marcó un antes y un después en cuanto a esta tecnología? Fue por su bajo costo. Con solo 5 dólares, uno podía adquirir esta placa. Los primeros afortunados en tenerla eran los suscriptores de manera impresa de la revista McPee. Fue algo que cambió mucho en cuanto a esta tecnología. Mucha gente estuvo con la intención de adquirir esta placa, pero obviamente era muy difícil por su gran demanda. Ahora vemos que esta placa de por sí ha tomado una gran evolución. Y con respecto a la Raspberry inicial, tenemos ahora lo que es la versión 4, que vamos a conversar un poco. En cuanto a la arquitectura de esta última placa, algo interesante porque salió hace unos meses atrás, todavía se replica un poco el mismo efecto que hubo en la Navidad de 2015, ya que igual por la alta demanda es muy difícil poder conseguirla al momento. Lo interesante de esta última versión es que una de las limitantes que tenía la placa meses y años atrás, era la capacidad de la memoria RAM. La última versión, que era la 3D+, estaba cerca de un giga de RAM, pero lo interesante de esta última versión es que podemos tener desde 1, 2, hasta 4 gigas de RAM. Y eso invita mucho en el tema de lo que es investigación, porque siempre se ha visto un poco limitado en lo que es la capacidad computacional. Vemos que aparte de eso, integra lo que son puertos de versión 3, USB, tenemos la parte de lo que son los micro HDMI, como otros interfaces que vienen a heredarse de las versiones anteriores. Algo interesante también con respecto a las redes Wi-Fi, que soporta la banda de 5 GHz. Si pensamos de manera industrial, digo, bueno, pero se supone que en su momento este tipo de placas a lo mejor a un largo tiempo no va a soportar. Sí. Una de las cosas que se habla de la Raspberry es que, en cuanto a lo que es la microSD, tener presente que la microSD tiene un tiempo de vida límite como tal, y eso hace que por el número de escrituras o lecturas que se haga, tan pronto pueda llegar a dañarse. Pero si pensamos de una manera industrial, podríamos pensar en un módulo de cómputo. Vemos aquí un ejemplo de la última versión del módulo de cómputo, que uno lo que hace es colocarlo dentro de una placa. Veámoslo así como la voy a, más que todo, entrenar, poder grabar nuestro código. Y lo más importante son estos pines GPIO que extienden mucho más el número con respecto a la placa tradicional. Otra tecnología, que seguro muchos lo han conocido, que es el Arduino como tal. También es una gran familia y un sinnúmero de placas y versiones. Algo interesante a conversar de esta placa es que, en su momento salieron la Lillipad, la cual se podía adaptar fácilmente lo que es a la ropa y crear algún tipo de aplicaciones interesantes para los usuarios. Pero lo interesante es cómo ha ido evolucionando en el tiempo la Arduino como tal. Vemos que hasta un punto llegaron a crear una placa que integra una FPGA y lo cual invita a que se puedan desarrollar aplicaciones con una mayor velocidad de procesamiento. El concepto es el mismo que la Raspberry, es apilable. ¿Eso qué significa? Nosotros podemos ir colocando nuestro shield y extendiendo las funcionalidades dependiendo lo que vayamos a requerir. Esta es una última placa que sacó de parte de Arduino, el Arduino SIM, con la finalidad de poder integrar esa comunicación a nivel mundial. Lo interesante de esto es que, así como otras tecnologías que iremos conversando en unos instantes, como el caso de lo que es LORIS, sobre todo Sigfox, maneja este tipo de conceptos, de que usted pueda tener una comunicación independiente de que tenga que estar creando una red en particular. Otras tecnologías que también salieron al mercado, como en el caso del Ciduino, muy interesante esta placa que viene a ser como una evolución del Arduino. Una de las características, lo que considera el módulo RTC, este módulo RTC es súper importante cuando se habla de este tipo de programación. Normalmente se piensa que cuando uno despliega un proyecto, por ejemplo trabajando con el tema de Arduino, o en el caso de una Raspberry, se piensa que el sistema debe estar trabajando de manera permanente, lo cual es algo incorrecto, ya que de darse así, obviamente el tiempo de la batería sería muy limitado. Por eso se habla de estos tiempos de invernación, donde lo que hace es que se invita a la placa a que pueda entrar en ese estado. Y si ponemos un caso muy particular, necesitamos llegar a adquirir datos, ya sea de temperatura y humedad típicos, pero en un cierto lugar. Sabemos que no va a ser tan necesario hacer esa captura cada minuto, o cada cinco minutos, sino a lo mejor durante el día, podría hacer tres tomas al día, lo cual le invita a que yo pueda invernar el equipo, la batería va a tener un mayor tiempo de vida útil, y lo interesante es que en esos tiempos, tipo como fuera un cronjob, una tarea programada, yo lo que haría es a las seis de la mañana, lo levanto a la placa, hace su trabajo, que es adquirir la temperatura y humedad, si es un data logger, lo que va a hacer es almacenarlo dentro de una microSD, que también incorpora este siduino, y automáticamente lo estaría almacenando. En el caso de que tuviera que hacer una transmisión, por ejemplo, lo interesante de esta placa es que incorpora un socket, para lo que es el módulo XB, con el cual se puede hacer una conexión, a través de una red SIG-B. Lo interesante de esto, es que integra todas estas tecnologías, que hace que esta placa como tal, no requiera mayor otro shield, que llegue a extender su funcionalidad. En el caso de SODAQ, también salió en su momento este tipo de placa, algo que invitó es a pensar, en la facilidad de conectar, los diferentes sensores o actuadores. Normalmente cuando se habla de este tipo de tecnologías, a veces uno quiere hacer el famoso prototipado, y comienza a hacer sus conexiones con los jampers, etc. Pero vemos que a la larga, a veces puede ser un poco complejo su conexión, o llegar a ser un poquito engorroso. Lo interesante de esto, es que incorpora el famoso standard growth, que nosotros vemos en la parte izquierda, con todos estos conectores, lo que hace mucho más fácil, la conexión de algún sensor, o del caso algún actuador. Marvin, este es un proyecto que salió en el KeyStarter, los invito a que puedan buscar un poco más en detalle. Este proyecto como tal, es como una evolución del SODAQ, pero lo interesante de esto es la conexión. Vemos que integra lo que es la tecnología Lora, con lo cual permite llegar a hacer conexiones, con línea de vista, de kilómetros. Ya no solo hablamos de metros, sino de kilómetros de distancia. Y algo muy interesante, este tipo de tecnología, que nos invita a pensar un poco más allá, en cuanto a nuestras soluciones IoT. En este último tiempo, se ha hablado que muchos de los lenguajes, con los cuales se trabaja, para este tipo de tecnologías, ha sido el C o el C++, pero lo interesante es cómo Python ha incursionado en este tipo de tecnologías. Por eso ahora se habla del famoso micro Python. Sabemos que Python como tal requiere de un intérprete, y al poder ser posible incorporar un micro intérprete dentro de estas placas, invita a que los desarrolladores que ya conocen de este lenguaje, sabemos que es muy amigable, ya que es muy fácil de llegar a desarrollar una aplicación, y invita a que pueda ser mucho más interesante y atractivo, el desarrollo de soluciones IoT. Para eso vemos que la empresa Python como tal, tiene un sinnúmero de placas, que en su mayoría son programadas mediante MicroPython. Cuando se habla del tema de IoT, se habla mucho también del hardware de bajo costo, y este es uno de los grandes ejemplos. Este módulo es el P8266, que ha sido como una evolución, sabemos que es una gran familia como tal, no existe una sola versión, vemos que en el mercado existen un sinnúmero de versiones, pero lo interesante de este módulo, que se lo puede considerar como un micro Arduino, ¿con qué finalidad? Que este módulo permite conectarse al Internet, y tiene unos dos pines GPIO, que facilitan la conexión de algún tipo de sensor. Lo que vemos en la parte izquierda, viene a ser una conexión básica, en la cual tenemos el SP, conectado con el famoso DHT11, que es un sensor de temperatura y humedad, y con eso nosotros podríamos llegar a tener fácilmente, un sistema que pueda estar censando, y enviando esta data hacia la nube. Vemos que esa misma evolución del SP8266, ha invitado a que existan un sinnúmero de fabricantes, y piensen en mejorar la plaga como tal. Sabemos que su uso tradicional, si quisiera hacerlo un Arduino Uno, lo que haría es extender, porque de por sí el Arduino Uno, carece de esa conectividad hacia el Internet. Si yo quisiera en ese momento un Arduino Uno, conectarme al Internet, necesitaría un shield, un shield tipo Wi-Fi, o que tenga alguna interfaz de red física, con la cual me permita conectarme hacia el Internet. Pero vemos que con el pasar del tiempo, ya el mismo Arduino ha creado su propia placa, que integra el SP8266. Tenemos otras marcas, como los famosos WIMO, que también han incorporado el SP8266. Y en el caso de Adafree y Sparfan, también tenemos similares placas, con este módulo de conectividad. Algo interesante a destacar de este SP8266, es que no solo hace las veces de un módulo, para conectarse hacia un AP. Lo interesante es que usted puede programar este módulo, como un router, o como un AP, con la finalidad de tener un servidor web, y en ese servidor web, usted podría desarrollar un sitio web, o una aplicación, que pueda interactuar con los pines de su placa. De esas devoluciones, se habla mucho de este famoso non-NCU. Este non-NCU, que en el mercado lo podemos considerar, como una placa de bajo costo, usted lo puede conseguir en promedio entre unos 7 u 8 dólares, ha invitado al desarrollo de lo que son soluciones de IoT. Algo interesante es que en este non-NCU es soportado con el lenguaje C, y de ser el caso, usted puede llegar a instalarle el intérprete de MicroPython, para que pueda desarrollar con el lenguaje Python sus soluciones. Así mismo han salido en el mercado un sinnúmero de alternativas, vemos el caso del Orange P, vemos que este Orange P, y así mismo como el Banana P y otros más, siempre han salido como soluciones alternativas a la Raspberry. Pero si comparamos con la última salida de la Raspberry, estas otras marcas siempre han tenido su intención, de extender sus funcionalidades. Pero vemos con esta última evolución, de por sí será la Raspberry el líder de aquí, si no es de este año o un par de años más. Sprino viene a ser otro tipo de tecnología, como les comentaba, siempre se ha intentado de invitar a la comunidad de desarrolladores, con la finalidad de decir, si conoce algún tipo de lenguaje, te invitamos. En este caso, Sprino invita a la comunidad que conoce el desarrollo web, con respecto a lo que es JavaScript, y lo que hace es facilitar, mediante JavaScript, así mismo el tema de la programación de este tipo de módulos. ATO es un proyecto que ustedes lo pueden encontrar un poco más en detalle en KitStarter. La intención, como se ha hablado de la evolución, es tratar de que el tamaño se reduzca, y así mismo, lo que es la parte del costo. Vemos que este se puede decir como un micro Arduino, que prácticamente tiene las conexiones básicas, como para conectarse en el caso de algún sensor, algún tipo de actuador, LED, etc. Y nos invita a pensar un poco más allá, capaz de hacer algún tipo de solución, algún tipo de producto, que no necesariamente tenga que ocupar mucho espacio. En cuanto a su evolución, vemos que también hay placas como en el caso de este SP32CAN. Como tal, el SP32 es una evolución, ya que permite tanto la conexión Wi-Fi, como Bluetooth. Ese se puede hacer como una extensión del SP8266. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, que ya incorpora un sensor CMOS, esta cámara, prácticamente, si usted quisiera hacer una aplicación, una solución muy pequeña, lo interesante es su bajo costo. Usted puede encontrar esto en el mercado, es en promedio unos 9 o 10 dólares. Y lo interesante es que se adapta muy bien al nivel de programación que se le hace como una placa, como el Jardín. Bien, cuando hablamos del tema de lo que son aplicaciones, hay un sinnúmero de áreas donde podemos cubrir, ya sea en el tema de serie de redes, de sensores, en el tema de robótica, salud, etc. Aquí tenemos un sinnúmero de sitios que en su momento lo iremos conversando con cada uno de ellos. Lo interesante es que la comunidad como tal sigue creciendo. Hay muchas empresas que han apostado por fabricar un sinnúmero de sensores. Uno de ellos es el caso de Libelium, que se considera como uno de los líderes, en el cual conversaremos más adelante con unos ejemplos prácticos de estos. Cuando hablamos del tema de sensores, a veces solo pensamos en que solo debe ser temperatura y humedad y no necesariamente debe ser así. Sabemos que en el tema de la parte acústica, en el tema de gases, en el tema de fluidos, en el tema de niveles de líquidos, campos magnéticos, sobre todo en el tema de lo que es la visión, ese podría considerar como uno de los sensores mucho más importantes. Tener en cuenta que cuando tenemos en nuestras manos un celular, básicamente tenemos un computador que tiene un sinnúmero de sensores, ya sea un acelerómetro, un giroscopio, tenemos el caso de la misma cámara, y por lo cual nos podría hacer las veces de un nodo que podría adquirir algo de data y lo cual lo puede subir hacia la nube para un procesamiento. En cuanto a soluciones que se han dado en estos últimos años, vemos del caso de los sensores para lo que es el tema de parqueo, de parte del Ibelium, sacaron un sensor de campo magnético, con la finalidad de detectar si es que algún vehículo estaba por encima del, o ocupando el espacio de un slot. En el caso de Belkin, sacó una línea de productos muy interesante, llamado Wimo. La intención es poder hacer inteligentes las cosas. Un ejemplo muy práctico, usted podía conectar este adaptador que tenía su interruptor y su enchufe, con la finalidad de que, de que usted, pongamos un ejemplo, un ventilador, usted en un ventilador tradicional lo podía hacer inteligente, y lo que hacía es, mediante una aplicación móvil, hacer el encendido y apagado. Una de estas cosas fue el tema de los Wimo switch, lo que hacía era hacer inteligentes las luces, usted no necesariamente tenía que comprar leds inteligentes, sino solo con cambiar este switch, usted podía hacer el encendido y apagado de las luces, ya sea del patio, del cuarto, etc. Por ejemplo, unos casos muy típicos, se puede hacer como el simular presencia en un lugar. En su momento, muchas países como tal, y en universidades, han hecho un sinnúmero de estudios. Aquí vemos un estudio en el Reino Unido, donde los que usaron fueron animales, en este caso las palomas, con la finalidad de hacer un monitoreo del nivel de contaminación del aire. Algo muy interesante, que es que si uno se pone a pensar en este momento, dice, bueno, podría desplegarlo esto con un grupo, una flota de drones, pero sabemos su limitante del drone como tal, que en promedio puede estar entre unos 20, 30 o hasta máximo unos 40 minutos en el aire. Vemos que en el caso de con las palomas, obviamente puede ser un estudio muy interesante sobre esta problemática. Otro tipo de soluciones, como vemos en el caso para vehículos, uno podría pensar, pero en el caso de esta Raspberry Zero, o la Raspberry, en realidad no tiene una utilidad, ya sea en la parte comercial. Vemos que sí. En el caso de KeyStarter, sacaron una empresa, un producto llamado Autopipe, con la finalidad de hacer inteligente al vehículo. ¿En qué sentido? Aparte de conectar este módulo, lo que hacía es justamente recolectar datos sobre cómo se ha ido utilizando el vehículo, en el caso del consumo de gasolina, kilometraje, etcétera. Y con lo cual, esto al subir a una plataforma, podía llegar a hacer predicciones de en qué tiempo debía hacer un cambio, un mantenimiento en el vehículo. Es algo interesante, que a veces, por lo general, a muchas personas le ocurre, que a veces el vehículo se llega a estar detenido, por el tema del cambio de batería. Es uno de los cambios muy clásicos. Pero sería muy interesante tener a la mano toda esta data y con eso un poco llegar a estimar cuándo sería el momento, si ya está cerca, el momento adecuado para poder hacer este tipo de cambios. También vemos en el caso de los wearables como tal, sabemos el caso de las pulseras, los relojes inteligentes, pero ya se está trabajando justamente en dispositivos que se puedan adaptar a la piel, con la finalidad de que pueda ser el sensado, ya sea de los signos vitales o algo muy en particular en el ser humano, de una manera mucho más fácil. Vemos que en el caso de algunas ciudades o países, ya han implementado lo que son este tipo de sensores, como en el caso de medidores de agua, con la finalidad de hacerlo mucho más inteligente. La intención es que ya no se requiere, típico la persona que va a hacer la toma de la medición, ya que realmente es un gasto de ese tipo de recursos que puede ser muy bien utilizado de otra forma, sino que ya lo vemos que con una tecnología inalámbrica podía llegar a pasar toda esta información hacia la nube. Cuando hablamos de las ciudades inteligentes, las famosas Smart Cities, vemos que en el caso de Libelium, aquí les dejo un enlace para que ustedes puedan ver un poco más en detalle, existe el famoso top 50 de muchos de los productos o soluciones que se podrían adaptar hacia una ciudad. Si usted está pensando en su momento, poder, ya sea en su localidad, puede hacer un tipo de implementación, les recomiendo que pueda ingresar a este sitio e informarse un poco sobre qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha visto Libelium y qué tipo de soluciones ellos han pensado. Conocerlo del ecosistema de IoT, existe un sinnúmero de marcas y sobre todo tecnologías, por lo cual nos demandaría mucho tiempo poder enumerarlas cada una de ellas. Por eso les dejo en este enlace para que ustedes puedan ver qué tecnologías están utilizando en su momento, si usted está en la parte de lo que es de desarrollo, si quiere pensar en algún tipo de solución, algún tipo de plataformas que ya existen, quisiera usted utilizarla, le invito a que pueda entrar y ver un poco más en detalle de este tipo de información. Cuando se habla de la visión de IoT, un poco comentábamos de cómo ha ido evolucionando la compostadora personal, pero eso va de la mano con el tema de IoT. Se habla que en un futuro hablaremos del famoso Internet of Nanothings, y una de las preguntas que muy probable en el futuro no estaremos haciendo es hacer la pregunta de dónde está mi hijo. ¿Y por qué esta pregunta? Ya que se piensa que en un futuro muchos de nosotros podemos tener muchos de estos localizadores que puedan estar ya sea pegados, emplenados en el cuerpo, con la finalidad de que, con la bienvenida y el despliegue completo de lo que es IPv6, cada uno de estos dispositivos pueda tener un identificador único. Y este es un modelo de lo que a futuro se piensa, que muchas de las personas van a crear pequeñas redes de sensores que podrían estar monitoreando un sinnúmero de signos vitales. Si pensamos en su momento, quisiera desplegar algún tipo de solución, ¿es necesario desarrollarlos de cero? En realidad no es tanto así. Ya sabemos que existen muchas plataformas, unas que tienen bajo costo, otras obviamente de manera gratuita, invitan a que uno pueda desarrollar algún tipo de solución de manera rápida. Vemos aquí algunos como en el caso del OpenSense, el Brilo, el Caproject, entre otros. Pero me voy a centrar en dos. Uno que es famoso ThinkSpeak. Esta es una solución abierta en la cual invita a que usted pueda desplegar en su propio servidor, ya sea algún servicio en la nube o de manera local. Y lo que hace es fácilmente interactuar con un sinnúmero de tecnologías de las que hemos conversado. En el caso de VDOTS, es una tecnología muy interesante. Justamente tuve la oportunidad en el 2014 de conocer al CEO de esta compañía. Como orgullo de Latinoamérica, uno de los CEOs es colombiano. Y eso en su momento llamó mucho la atención de cómo Latinoamérica está pensando en este tipo de servicios. Uno cuando accede al sitio web como tal, he tenido yo la oportunidad de ver cómo ha ido su evolución, a la cual ya está prácticamente como un servicio completo. Lo interesante de VDOTS es que aparte de brindar como un servicio hacia la comunidad, también ofrece la oportunidad de hacerlo de manera gratuita, de manera educativa. Ya vamos a ver un ejemplo sobre el uso de VDOTS interactuando en nuestro demo. ¿Qué pasaría si es que en su momento uno quisiera desplegar sus propias plataformas? Para eso nosotros tenemos tecnologías que han nacido en este último tiempo. Uno de ellos es el caso de Node-RED, el cual nos permite poder hacer una programación mucho más amigable. Ya no es necesario poder extender tantas líneas de código que me pueden demandar, ya sea en el caso de un lenguaje como C, o C++, o Python, entre otros. Sino que mediante nodos, uno lo que hace es, tiene su paleta, comienza a arrastrar los elementos, y lo que hace es hacer conexiones. Cada nodo va a tener una funcionalidad en particular, y al final, obviamente, va a salir algún tipo de producto que se pueda tener como un prototipo básico. Lo interesante de Node-RED es que cada día va incorporando un sinnúmero de plugins con la finalidad de interactuar con otros tipos de tecnologías. Uno de ellos es InfluxDB. InfluxDB es un motor de base de datos de series de tiempo que de alguna manera invita a pensar que en el caso de IoT, a veces uno piensa que en el caso de IoT sería correcto poder llegar a ser un almacenado en una base de datos relacional. En realidad no es tanto así, capaz como para un prototipo se lo ve muy bien, pero ya cuando se quiere desplegar soluciones de mayor complejidad y mayor cantidad de datos, es importante pensar en el almacenamiento. Se han hecho algunos estudios en donde se ha hecho una comparativa entre InfluxDB y MongoDB, con lo cual se ve que InfluxDB es mucho más eficiente que el mismo MongoDB, que está basado en una estructura documental. Aquí en este ejemplo lo que estamos viendo es la interacción entre Node-RED, InfluxDB y el uso de lo que es Grafana. Básicamente es de tecnología interesante, es open source y lo que hace es invitar a poder adaptarse a sí mismo mediante complementos a un sinnúmero de data sources. Estos data sources puede ser en el caso de un InfluxDB y con lo cual se puede llegar a visualizar en tiempo real una información de algún sensor en particular. Justamente parte de nuestra demo va a ser el poder conocer un poco en detalle cómo pueden configurarse estas tres tecnologías. De por sí, IoT no está solo. Sabemos que a partir de IoT han existido un sinnúmero de intereses en el caso de los datos por la gran cantidad de datos que se maneja, famosos analistas en lo que es el tema de Big Data o Big Data están muy interesados en el tema de IoT y cómo ha ido evolucionando. Vemos empresas muy interesantes como UPS que le interesa mucho en el tema de la precisión de dónde se encuentra un vehículo o dónde se encuentra un paquete en particular. Así como vemos otro ejemplo clásico de Disney en la cual para brindar un mejor servicio a sus usuarios mediante estas bandas estas pulseras lo que hacía es tratar de ver qué es lo que el usuario realiza. En su momento se está desplazando en algún lugar en particular o está haciendo algún tipo de consumo etc. La intención es que con toda esa data puede llegar a predecir qué servicio sería más interesante para ese cliente. Sabemos que ya en esta etapa la gran cantidad de datos incrementa y por eso que hay algunas tecnologías como NQTT y lo que es el Apache Kafka lo cual permiten hacer e implementar servidores con la particularidad de poder tener la adquisición de una gran cantidad de data que solo en el caso de lo que este tipo de servicios puede llegar a generar. También se habla de qué más se puede hacer con los datos. Se puede llegar a detectar algún tipo de patrón y eso es lo que han pensado en algunas compañías. En su momento Intel sacó un módulo USB el famoso Neural Compure Stick ¿Cuál es la finalidad de este módulo USB? Como la Raspberry en sus inicios tenía su limitante en cuanto a la capacidad de procesamiento lo que se hace con este módulo es simular una GPU con la finalidad de que esa carga de procesamiento computacional que carece la Raspberry se lo pueda plasmar dentro de este módulo. Ahora último tenemos una versión 2 de este módulo lo cual en promedio uno puede encontrar en un mercado entre unos 80 o 90 dólares pero lo interesante es que no solo Intel apostó por este tipo de tecnología sino vemos que en el caso de Google con su producto su placa Coral y en el caso de NVIDIA el Jetson Nano han pensado de esta misma forma poder realizar placas primero que sean de bajo costo y obviamente también en cuanto a su tamaño. Entonces si hoy en día tenemos la necesidad de poder pensar algún tipo de solución cual tenga esa capacidad de inteligencia artificial en la cual quisiera predecir algo o quisiera llegar a detectar un patrón vemos que este tipo de tecnologías nos viene bien hoy en día. Bien ahora les invito a la segunda polling question que es acerca de cuán seguro considera que la mayoría de las soluciones IoT para los hogares hoy en día los tenemos. Ronald antes de que abra yo esta segunda polling question y la gente vaya pensando en la respuesta ¿te parecería revisar las respuestas de la primer polling question? Perfecto. Sí, yo te las voy a enviar en este momento para que las usases audiencia en un momento yo voy a abrir la polling question 2 ahora estoy compartiéndole a Ronald la respuesta de la primer pregunta. bien, bueno, casi la mayoría ha estado de acuerdo en la importancia de poder integrar el tema del Internet of Things en lo que son las empresas. Sabemos que justamente en esta última parte de la exposición hablaremos de un término muy importante que es el tema de blockchain y lo cual invita a lo que es ya el presente y futuro del Internet de las Cosas de manera industrial. Se habla mucho de esta industria 4.0 y lo cual pensamos que IoT no solo se basa en poder desplegar este tipo de soluciones sino es integrarlas necesariamente en cualquier tipo de servicio que ofrezca una empresa. De acuerdo y para muchas gracias Ronald. Para todos aquellos que no entraron a tiempo no recuerdan cuál es la primera pregunta la primer punto en cuestion era qué tan importante es la incorporación del Internet de las Cosas en el sector empresarial. Y ahora ya voy a abrir la segunda que ven ustedes ahora en pantalla y para que ustedes la puedan contestar. Listo, ya está abierta. Adelante a todos por favor ya pueden continuar Ronald también. Perfecto. Muy bien. Cuando hablamos del tema de seguridad es un tema sumamente importante no solo en el tema de IoT. Si uno de los conceptos que hablábamos que al momento de desarrollar este tipo de soluciones se piensa que nuestro equipo como tal no todo el tiempo va a estar censando. Es algo que debemos de tener lo súper presente. Para eso existe el ataque contrario a esto que es la denegación que puede entrar en esta etapa de invernación el famoso denial of sleep attack. ¿Qué es lo que hace este tipo de ataques? Obviamente el intruso al momento de llegar a detectar un tipo de estos dispositivos hace que bloquea la etapa de invernación por lo cual incita que la batería como tal llegue a reducirse o agotarse mucho más rápido de lo normal. Vemos que en su momento han existido un sinnúmero de casos vemos que en un caso muy particular vemos de este juguete inteligente que lo que se vio como una vulnerabilidad de poder llegar a recolectar un sinnúmero de datos que obviamente eran muy sensibles de parte de los niños que estaban jugando. En el caso de Tesla ha pensado de una manera positiva y no solo ellos obviamente hay muchas otras empresas que han pensado de una manera positiva en cuanto a lo que es la seguridad. Para ellos tienen un programa de recompensas que lo que hacen es premiar a las personas que lleguen a detectar algún tipo de vulnerabilidad asociado con sus diferentes tecnologías como sabemos uno de los pioneros en cuanto a lo que son los vehículos autónomos. Bien, en el tema del OWAS también tenemos como una gran referencia de lo que ocurre sobre las diferentes como el famoso top 10 en cuanto a las diferentes vulnerabilidades que pueden existir en el tema de IoT. Algo muy interesante porque ellos ya han incorporado esta línea dentro de su plataforma por lo cual les invito a que ustedes puedan acceder y entrar en un poco más información sobre cada uno de este tipo de problemas que podrían llegar a darse vulnerabilidades orientados a lo que es el tema del Internet of Things. Y aquí viene una parte muy interesante de lo que se habla en el presente y lo que será el futuro el famoso blockchain. Tenemos muy claro acerca de esta tecnología como tal lo cual está muy asociado a lo que son las criptomonedas pero lo más interesante es cómo las empresas lo están viendo hoy en día. Algo interesante ha sido en el tema de trazabilidad es lo que se va a hablar en los próximos meses y básicamente en los próximos años en muchas de las compañías. En el caso de una estrella ha pensado en esto y lo que está interesado en que en un futuro usted cuando vaya a adquirir algún tipo de producto sepa en dónde fue en este caso en qué hacienda fue llegado a procesar ese tipo de recurso. Algo muy interesante de eso es que se habla de la famosa trazabilidad alimentaria con lo cual usted al momento de llegar a probar algún tipo de chocolate sepa de qué haciende y de qué país usted está probando ese cacao. Para llegar a hacer eso obviamente la tecnología blockchain nos invita en cuanto a la seguridad que es algo que vamos a incursionar a continuación y para eso Elk es una compañía como tal que ha salido en este último tiempo los invito a que puedan acceder en su sitio web y encontrar algo más de información Elk al momento tiene una campaña en el que están creando una placa que facilita el poder integrar el mismo comportamiento tanto de un ordino como de una Raspberry con las diferentes tecnologías para lo que son las redes descentralizadas Pensemos en lo siguiente ¿Qué es lo que ocurre como tecnología actual? Vemos que su arquitectura es uno como un usuario lo que hace se comunica con un servicio en la nube y directamente este servicio en la nube con un dispositivo de IoT Pero cuando se habla de esta arquitectura descentralizada ya no existe tal servidor de la nube sino que vemos que este conjunto de tecnologías va a permitir que esa comunicación sea mucho más segura que la actual Y para eso vemos que él ha pensado en algún tipo de servicios en el caso de los famosos rojos inteligentes que en su momento se vieron algún tipo de vulnerabilidades pero ahora se piensa en ese mismo tipo de tecnología pero con el famoso serverless que ya no necesariamente debe existir un servidor por detrás sino que al usar este tipo de tecnología hace que sea mucho más seguro que lo actual pensar que en su momento podemos llegar a rentar el uso de un tomacorriente eso ya de por si esta tecnología ya existe en algún tipo de empresas como tal pero pensemos que en su momento podríamos utilizar el concepto del blockchain para llegar a hacer este tipo de servicios aquí hay un caso muy particular en el cual asociado a un despertador en el cual llega a castigar si es que obviamente con el uso de una criptomoneda llega a castigar en el caso de que el usuario no llegue a despertarse a tiempo vemos que en su futuro existe lo que es también se piensa la venta de lo que son los datos hoy en día sabemos que estamos dispuestos con nuestro dispositivo móvil a que muchas de las aplicaciones comienzan a adquirir muchos datos sobre nosotros pero se habla de que en un futuro nosotros podemos tener esa capacidad de poder llegar a vender este tipo de data sobre qué es lo que estamos nosotros haciendo gracias a este tipo de tecnología bien ahora les invito a que podamos participar en la siguiente polling question no sé si la tiene los resultados del anterior para poder conversar hola sí a todos en la audiencia la polling question usualmente se ubica del lado derecho en su pantalla si están en un computador y si no aparece directamente en su dispositivo móvil antes de que yo inicie esta polling question 3 y que ustedes la visualicen para que puedan contestarla vamos a comentar un poco acerca de la polling question 2 yo te voy a compartir los resultados ahora rona no sé si ya los puedes visualizar y voy a recordarle la audiencia la pregunta de la polling question 2 la pregunta y los resultados que va a comentar rona ahora antes de iniciar la nueva duda es qué tan seguro considera la mayoría de las soluciones IoT para los hogares actualmente ok vemos que hoy en día existió un sinnúmero de casos uno de los ejemplos que había comentado es que se habían evidenciado vulnerabilidades en este tipo de productos como estos cerrojos inteligentes con lo cual se había dado una evidencia de que un hacker pudo llegar a vulnerarlo y abrir fácilmente la puerta por lo cual se dice que todavía como tal hay muchas empresas que necesitan todavía crecer en este tipo de tecnología y sobre todo en el tema de seguridad para poder llegar a brindar este tipo de servicios vemos que el caso que comentamos acerca de blockchain se está hablando mucho en muchas empresas con lo cual se piensa que podría ser esa tecnología que hacía falta tiempo atrás excelente muchas gracias Ronald ahora sí audiencia voy a abrir la publicación número 3 hacerla para poder visualizar para contestarla y quiero aprovechar esta pausa para recordarles que ustedes pueden hacer todas sus preguntas en el panel del QIA o PIR si es que está en castellano su WebEx ahí tenemos a dos expertos además de Ronald que están ayudando a contestar entonces por favor adelante y ustedes van a encontrar respuestas ahí Ronald por favor listo bien entonces vamos para lo que es la demo en lo que es el tema de la demo tengo en este momento una máquina virtual en la cual está integrado lo que es la parte no red el tema grafana y el tema de influx de B quiero mostrar de manera breve pero igual si están interesados al final les voy a pasar un enlace de un canal donde hay un video que muestra un poco más en detalle la configuración que se hizo como les comentaba acerca no red es una tecnología que ha llamado mucho la atención hoy en día está incorporado como tal dentro de una raspberry cuando en su momento usted adquiera una raspberry como tal y es un software de los que ya están de manera predeterminada instalado y eso lo que invita es al tema del prototipado si pienso que en un momento hoy en día tengo una idea quiero llegar a plasmarlo y poder mostrar lo que sea algún inversionista vemos que este tipo de tecnología nos llama mucho la atención primero porque no demanda mucho tiempo ni conocimiento y sobre todo que el lenguaje de programación por detrás no me invita a que yo tenga que necesariamente siempre programar va a haber muchos módulos que lo que hacen es solo con una simple configuración ya pueda tener conectado mi solución aquí vemos un ejemplo en el cual estoy utilizando un nodo este nodo lo que va a hacer es un complemento para la comunicación en MQTT o en QTT lo que va a hacer este nodo es conectarse a un servidor en este caso para yo simular el servicio en la nube ya configuré un servidor que he llamado Mosquiro ellos de por sí tienen un servidor de pruebas llamado test que lo que me va a invitar es poder generar un tópico básicamente este tipo de tecnología en MQTT lo que hace es para poder hacer una comunicación ligera en cuanto a lo que son los mensajes hace que usted genere un tópico ese tópico yo podría definir si fuese el censado de temperatura y humedad en diferentes áreas de un edificio yo podría definirle como un tópico el nombre de las oficinas pero en este caso he puesto como ejemplo webcast IoT ¿qué es lo que debe ocurrir? deben de engancharse un sinnúmero de suscriptores y los famosos publishers estos publishers son los que van a publicar la información hacia ese tópico y los suscriptores son los que van a poder llegar a recibir dicha información para simular eso tengo aquí dos instancias esta primera instancia vamos aquí a a colocarlo aquí ya tengo ya levantado la instancia de lo que es el subscriber el suscriptor y acá tengo lo que sería este publisher para yo simularlo voy a lanzar este comando estoy dentro de la máquina virtual que es una distribución Xenulinus de una Debian voy a simular el envío que fuera de temperatura en este caso de 26 grados y vemos que se hizo la recepción ¿qué es lo que ocurrió? todavía no veamos el tema no red solo pensemos en tanto lo que es el subscriber como el publisher voy aquí a hacer la simulación voy a poner 28 acabo de hacer el envío a qué tópico webcast IoT este viene a ser como un monitor que está observando dice hay un nodo que acaba de enviar este dato ¿qué es lo que ocurrió? este dato que acaba de llegar hacia mi consola también lo llegó a atrapar este nodo este nodo que también viene a ser un subscriber lo que hizo fue adquirir ese dato ese dato pasó por este nodo que es una simple función para traducirlo a número de un string a número y finalmente ser depositado dentro de la base de datos que hemos creado en influxDB este 28 ya fue insertado dentro de una base que se ha creado en influxDB para ese caso podemos observar aquí aquí en lo que es influxDB como les comentaba es un motor de base de datos de serie de tiempo ya no existe el concepto de tablas aquí las tablas se las define como measurement o mediciones y tampoco existe el concepto de los primary key si no se habla del time stamp porque obviamente en cada estampa de tiempo que ocurre vemos aquí este número tan grande que este número tan grande está basado en el famoso EPOC el EPOC que se habla del 1 de enero de 1970 es un número que ha crecido en el tiempo y en el cual me permite que todo sistema computacional sepa en qué momento nos encontramos en este instante sabemos que ese EPOC o este time stamp es lo que va creciendo en el tiempo si algún se leiga en este instante vemos que se incrementó voy a hacer otro envío voy a hacer ahora la de 30 y aquí voy a consultar dentro de mi influx y vemos aquí el 30 luego de eso ¿qué es lo que estamos haciendo? al momento de almacenar en esta base de datos de series de tiempo tenemos nuestro grafana que ya está conectado como les comentamos algo interesante el grafana es que en tiempo real yo lo puedo aquí configurar de acuerdo a mi necesidad podría hacer lo que sea que se refresque esto cada 5 segundos 10 segundos etcétera y puedo ya hacer una consulta directamente hacia un data source ese data source viene a ser los datos que acabo de mostrar vamos a hacer ahora el ejemplo pero visualizando lo que sería nuestro grafana bien ahí bajamos a 20 debería de haberse algún cambio perfecto vamos a mantenerlo vamos a subirlo aquí a 35 y debería haber otra subida subió entonces algo interesante de esta tecnología que comentaba es que es open source por lo cual invita que usted si quisiera hacer un despliegue ya sea en su empresa de manera local lo puede hacer sin mayor problema si usted piensa más allá y dice bueno quisiera tener algún servicio en la nube puede llegar a desplegarlo sin mayor incomodidad ¿qué es lo que nos ha invitado este tipo de tecnología? a pensar que en solo minutos usted puede llegar a hacer un prototipado sin mayor complejidad normalmente se dice evitar ensuciarse las manos en programando si lo que yo quiero es plasmar mi idea voy ahora a hacer otro rápidamente una continuación del demo con el no red y explicarle rápidamente que básicamente en dos minutos podríamos llegar a hacer un ejemplo así mismo con uvidots permítame aquí vamos vamos ok vamos a crear un nuevo flujo y listo ¿qué es lo interesante del no red? que se ha hecho muy popular hoy en día y nosotros tenemos a disposición un sinnúmero de información vemos que en el caso de uvidots ellos han apostado por ello y usted va a encontrar en la medida no solo con uvidots sino sin número de plataformas mucha documentación sobre sus diferentes ejemplos aquí hay un ejemplo lo que hace simular el tema de voltaje y corriente vemos que este flujo de trabajo que vemos aquí en el no red está representado en un famoso código llamado json yo lo que voy a hacer es en vez de tener que diagramar todo ese flujo de trabajo lo que voy a hacerlo es directamente copiar este json copio este json voy a dirigirme aquí a este workflow voy a ponerlo pegar mis nodos en el actual flujo de trabajo y listo siguiendo el ejemplo lo único que tendría que hacer ahora es configurar y decir quiero que se conecte hacia uvidots pero hacia mi cuenta que yo tengo creada para eso ya tengo aquí lista mi cuenta lo que voy a hacer es directamente aquí en api credentials con este token básicamente de manera moderna muchas aplicaciones hoy en día si yo quiero decirle a mi resveria me ordeno hey tienes que conectarte a mi cuenta yo no puedo exponer mi usuario y mi clave sería algo muy sensible exponer de esa forma por eso que aquí en este caso mediante este token que viene a guardar la misma información viene a ser como un mecanismo de seguridad y hacia mi yo no tengo que exponer mi usuario y mi clave sino con este token lo que me está diciendo ah ok eres tú como usuario en este caso que soy yo lo que voy a hacer ahora es colocar este token vamos a hacer el cambio aquí y listo con esto vamos a hacer el famoso despliegue y eso sería todo en este momento ya debería comenzar y acá vemos justamente en el debug que está comenzando a enviar la información y si yo voy y actualizo aquí en devices debería salir un dispositivo llamado no red y es así entonces fíjense que solo en segundos hice una configuración rápida de no red con con uvidots y aquí tengo voltage y current si quisiera lo que es el tema del dashboard vamos aquí a eliminar estos widgets como tal vamos a poner aquí un chat line chat no red y vemos ahí cómo se va actualizando dicha información que es lo interesante de este tipo de plataformas que invitan fácilmente a mostrar algún tipo de prototipo ya se piensa en algo ya como un servicio obviamente tienen esa otra línea que fue lo interesante de haber visto todo en este momento en cuanto al demo no tuve que de manera engorrosa meterme con código lo cual a veces ha sido un poquito molestoso pero lo interesante es que este tipo de tecnologías muy bien se pueden adaptar a soluciones a gran escala en el caso de la comunicación que hicimos con no red en QTT algo interesante que podemos pensar de manera segura es poder manejar el tema de certificados que ese sería como una siguiente etapa ahora ¿qué es lo que se está hablando? es con el tema de lo que es blockchain y hay ciertas versiones o prototipos en los cuales se utiliza por ejemplo el non-CU el SP8276 con la finalidad de aplicar el tema de blockchain un ejemplo que acabamos de mencionar el tema de ELK lo cual se piensa como esta placa que todavía está en desarrollo será un buen una buena placa una buena tecnología a tomarlo como referencia para el tema de la evolución en cuanto a la seguridad en IoT bien mi estimada no sé si tienes los resultados de la última polling question hola Ronald ¿qué tal? sí un momento por favor para compartírtelo y audiencia les quisiera recordar también la polling question la pregunta que era para que ustedes estén al día de lo que Ronald va a comentar ahora algunos nos comentan que no les salió pero ya estamos revisando el tema ¿de acuerdo? ahora vamos a lanzar los resultados para que ustedes también los visualicen no sé si los puedes visualizar ahora la pregunta es ¿qué tecnologías considera que son las más importantes para el internet industrial de las cosas el IIoT sí veo que la mayoría están de acuerdo y es en lo correcto que es la respuesta C en la que vemos que como tecnologías como mucho más importantes introduce también lo que es el tema de IoT el tema de ciberseguridad el análisis de Big Data lo que es inteligencia artificial y computación Edge son esas tecnologías o esos pilares que se está hablando mucho acerca del IIoT tener presente de que dependiendo el área en el cual nos desempeñemos va a ser muy interesante que en cuanto a nuestro aprendizaje o el incremento de nuestro conocimiento con respecto a esta tecnología no va a abrir muchas puertas a futuro pensemos que hay intereses de por medio en cuanto a lo que es los datos habrá muchos especialistas en el tema de los datos y decir bueno ok vemos que en el tema IoT se ve que es un tema muy interesante pensar detectar patrones predecir cosas por ejemplo en el tema de seguridad se ha utilizado mucho el tema de los datos lo cual nos invita a poder alinearnos con este tipo de tecnología y para eso aquí les dejo algunos recursos adicionales uno de ellos es la campaña la de Elk en KeyStars que los invito a que puedan echarle un ojo sobre esta tecnología hay un challenge en Hackster les invito también a que ustedes puedan suscribirse este challenge de por sí también está orientado a lo que es el tema de seguridad de IoT y algo muy llamativo de este challenge es que están ofreciendo una placa gratuita para poder desarrollar su solución hay un canal de YouTube en el cual ustedes también los invito a que puedan ingresar y de seguro en uno de sus enlaces van a encontrar un poco más en detalle la demo que habíamos realizado con respecto a lo que es Netacad algo muy interesante que es lo que ha apostado Cisco con el tema de IoT es en cuanto a lo que es el portafolio vemos que hay algunos cursos como la introducción a IoT hay un en IoT Fundamentals el famoso Connection Things hay un curso muy interesante que es el de Big Data más Analytics hay un hackathon que de seguro en algunas comunidades ya han tenido la oportunidad de implementarlo y el último curso que ha salido que es el de IoT Security por lo cual los invito a que puedan echarle una mirada en caso de las academias en las que estén ustedes cercanas pedir un poco más de información pero lo interesante es eso que ya Cisco de hace muchos años atrás ha pensado en el tema de IoT y este es uno de los grandes ejemplos de cómo se refleja en su portafolio espero que la sesión como tal haya sido de su agrado hemos conversado mucho sobre el tema de IoT las tecnologías qué es lo que está ocurriendo en la actualidad y más que todo lo que viene en el futuro tengan presente mi intención el día de hoy fue también hablar un poco sobre el tema de blockchain si de seguro algunos capaz no les llamaba la atención este tipo de tecnologías se va a hablar más adelante hay un proyecto llamado IOTA el cual se está trabajando hoy en día lo cual los invito también que puedan entrar un poco más en ella si hay un espacio un minutito solo quiero comentarles brevemente este proyecto IOTA donde ya se está hablando justamente de cómo va a hacer esta evolución del Internet of Things a futuro pueden echarle una mirada un proyecto que recién ha salido al mundo como tal y por lo cual se ve mucho interés sobre cómo se va a pensar en el tema de esas transacciones se va a hablar en un futuro que van a existir transacciones entre las mismas máquinas en cuanto al servicio que pueda ocurrir en el tema de las fábricas si un equipo cumple con un objetivo se le llega a premiar obviamente de manera monetaria lo que comentaba en su momento del tema de la Ravelli Zero para algunos que todavía no lo crean todavía existe la versión Zero la primera placa a 5 dólares esto en su momento en el 2015 era muy difícil encontrarlo en stock pero tengan presente que como la tecnología ha evolucionado con nuestra palma en la mano podríamos tener una computadora y en el caso de Libelium el producto que les había comentado sobre lo que era el parqueo inteligente este es un ejemplo de ese sensor que tuvo una evolución en su momento lo que hicieron fue empotrarlo dentro de lo que era el asfalto y mediante este tipo de gateway lo que hacían detectar porque era un sensor de campo magnético si el vehículo estaba interfiriendo o no vemos que eso evolucionó con lo que es la tecnología Lora One y lo que hacía es que de una central a una cantidad de distancia de kilómetros puede detectar si es que un vehículo estaba sobre un slot o no bien eso creo que sería todo para mí ha sido un placer el poder haber compartido con ustedes esta mañana espero que desearle mucho provecho toda la información que ustedes han adquirido y de seguro que se animen a poder llegar a implementar soluciones dentro de sus diferentes empresas algunos que estén en sus estudios en los proyectos de graduación pensar de que el tema como IoT no es algo nuevo ya lleva muchos años atrás pero nos invita a pensar en más que todo poder solucionar algunas cosas que a veces se dice que en la actualidad es mucho más difícil poder emprender pero sabemos que todavía hay muchas cosas por corregir y sobre todo por solucionar así que para mí ha sido un placer y si Dios permite nos veremos en una próxima oportunidad muchísimas gracias Ronald y muchísimas gracias a Jorge y Omar que han estado haciendo un excelente trabajo contestando a todas las dudas a todos ustedes que no se puedan quedar más tiempo por cuestiones de trabajo o de alguna otra razón les recordamos que la grabación del evento va a estar disponible en la comunidad justo en la página del evento donde ustedes se registraron así es justo donde ustedes se registraron en esa misma página va a estar disponible en uno o dos días vamos a tratar de que esto se haga lo más pronto posible ¿de acuerdo? y bueno ahora lo que yo voy a hacer Ronald es voy a compartir contigo algunas dudas que se han generado aquí por parte de la audiencia les recuerdo audiencia a todos ustedes que nos acompañan todo el día compártanos la duda que ustedes tengan para que Ronald y el resto de los expertos la contestemos justo ahora Ronald la primera duda es la siguiente respecto a los cursos de Netacad que tú comentabas que de hecho toda la información que tú comentabas está en el panel del chat ¿estos cursos de Netacad son gratuitos los que tú comentas particularmente en las ligas? sí algunos de los básicos sí son gratuitos de ahí otros obviamente hay que acercarse a la academia que esté más cercana a su comunidad y poder pedir un poco más de información y en esos casos ya requiere que un instructor que ya esté capacitado pueda impartirla pero lo que son los primeros cursos como introductorios esos sí son totalmente gratuitos si usted ingresa en el enlace que he dejado abajo usted con solo tener una cuenta de Cisco ya podría usted ya irlos trabajando de acuerdo alguien nos pregunta por qué canal te pueden seguir Ronald yo les he colocado la liga del de YouTube ¿es correcto? sí perfecto también tiene mi correo el que está dentro de mí en la presentación encantado si algunos desean podría facilitarles también lo que es la máquina virtual lo puedo publicar en la nube y de seguro si quieren jugar un poco con lo que se hizo replicarlo yo encantado en poder facilitarlo después si tienen así más dudas sobre el tema del demo de lo que se hizo para mí encantado en poder ayudar de acuerdo aquí tengo yo también otra duda dice toda la tecnología que presentan el tema de hoy IoT parece inmadura ¿hay alguna solución que tenga dispositivos o servicios digamos ya más avanzados? bueno de por sí muchas empresas de manera industrial tienen soluciones de este tipo lo que se habla mucho de este tipo de tecnología lo que se ha conversado hoy es como una alternativa a la tecnología que ya ha existido desde un tiempo en el tema industrial muchos fabricantes han creado sus respectivas tecnologías pero una de las limitantes ha sido su alto costo por eso que hoy en día se piensa que muchas de estas empresas los consumidores como tal de esta tecnología tratan de ver una alternativa a eso y lo que hacen es con los conceptos que hemos conversado el día de hoy puede llegar a ser una réplica de este tipo de soluciones pero lo más importante que sea a bajo costo y sobre todo abierto porque una de las problemáticas desde muchas tecnologías que existen por los distintos fabricantes son tecnologías cerradas por eso que de hace una década salió el término el famoso open hardware ya que siempre se ha hablado que el hardware como tal es totalmente cerrado pero este tipo de tecnologías lo que permite es que a futuro se piense en una solución que alguien podría llegar a venderlo tanto software como hardware y que usted tenga esa posibilidad de tranquilamente quiero extender funcionalidades lo puede hacer sin mayor problema eso es lo que hoy en día con las otras tecnologías existentes se hace mucho más difícil lo cual uno queda atado directamente con ese proveedor por eso normalmente las tecnologías que repito existentes de manera industrial existen siempre han existido y seguirán existiendo lo que hemos visto más que todo es ver como una alternativa pensando en algo más abierto y de bajo costo de acuerdo muchísimas gracias aquí te voy a hacer una última duda me parece un par de más Ronald un momento por favor ya lo tengo aquí ¿cuál serían los posibles obstáculos en el desarrollo del IDC además de los que ya has comentado? bueno un poco puede ser el tema de la cultura si dependiendo en los diferentes países la cultura se piense que a lo mejor en el tema de la seguridad todavía no estemos preparados pensar de que el tema de IoT sería una puerta grande a que intrusos puedan acceder a nuestros sistemas todo ese tipo de interrogantes hace pensar que en su momento hay un rechazo sobre IoT como tal pero pensar que IoT no necesariamente debe ser algún servicio que esté expuesto hacia el internet pensemos que también el tema de IoT puede ser un tipo de solución a la intranet pensar que en su momento yo quiero llegar a monitorear cuál es el estado de mis equipos dentro de un data center es algo sumamente interesante sabemos que existe en tecnología sabemos que por sí ese tipo de tecnología es costosa pero pensar en lo que hemos conversado en lo último por ejemplo con el tema grafana poder integrarlo con un data source que pueda llegar a monitorearme cuál es la temperatura el estado de mi servidor en el caso de un mapeo los diferentes equipos de la red qué es lo que están consumiendo el tráfico etcétera invita a pensar más allá en que yo pueda tener algún tipo de sistema de bajo costo y no necesariamente tenga que exponerlo hacia la internet es algo que tenemos que siempre pensar no necesariamente IoT es involucra a la internet sino puede ser algo aplicado a la intranet de acuerdo muchas gracias te comparto una duda más la tecnología 5G perdón influirá en el crecimiento de IoT seguro si hablamos de tanto con el 5G como el tema de IP versión 6 ya son tecnologías que en algunos lados ya se han estado desplegando sobre el tema de IP versión 6 hay hardware que ya está listo para trabajar con este tipo de tecnología y lo que hace pensar es que no solo en el tema de 5G por ejemplo en el tema de Lora en el tema de Sigfox son tecnologías de comunicación inalámbrica que en algunos países ya existe nos brinda esa posibilidad de poder desplegar ese tipo de soluciones independientemente del lugar poder llegar a tener ese tipo de comunicación así que lo que más espera es que ese tipo de tecnología ya pueda llegar en el caso de Latinoamérica y poder ya pensar en algún tipo de solución interesante de seguro muchas operadoras de telefonía móvil ya han pensado de hace algunos años atrás sobre el tema IoT por eso ya ellos de por sí en su cartera de productos o servicios que incorporan este tipo de tecnología lo que va a hacer más que todo esa evolución es poder llegar a desplegar otro tipo de productos o servicios de acuerdo muchísimas gracias te voy a compartir la última duda un momento por favor aquí verificando veamos si esta es tú sabes ¿cuál sería el rendimiento en años de los nuevos dispositivos Cisco si no podemos invitar al panel a Jorge o a Omar a que nos asisten claro si sería importante Jorge tú que estás en la sesión también ayudando a contestar las dudas veo que ya no tiene un problema de audio Jorge Jorge te podemos quitar el mute para ver si nos puede comentar un poco acerca de esta duda ¿qué tal? buenos días a todos sí la duda es ¿cuál sería el rendimiento en años de los nuevos dispositivos Cisco? pues el el enfoque de los dispositivos que tiene Cisco para la parte de IoT industrial pues no tiene un tiempo de vida como tal están diseñados para soportar el stack de IPv4 de IPv6 están soportados para aguantar el payload de MQTT entonces yo pudiese decir mínimo 15 años de acuerdo sí es algo que se va a ir marcando al paso ¿no? claro claro sí es lo que nos distingue el uptime de los dispositivos y el rendimiento entonces hemos visto en producción equipos que están en uptime hasta de 15 20 años y siguen funcionando sin problema entonces podemos acotarlo a 10-15 años ok de acuerdo muchas gracias alguien nos pregunta aquí si se refiere a la duración de la batería sí en el tema de lo que es la batería todo eso va a depender justamente lo que hemos conversado sobre este tipo de técnica de poder entrar en un estado de invernación a los equipos hace pensar de que una batería puede durar meses años hasta se habla de 5 hasta 10 años pero todo va dependiendo de cuál es la solución como tal y obviamente en algunos casos se puede utilizar lo que es el tema paneles solares para poder tener mayor continuidad en cuanto al flujo del suministro de la energía entonces de por sí hay soluciones que ya han estado trabajando trabajan muy bien 5 o 10 años por lo cual no hay limitante alguna en este aspecto de acuerdo muchísimas gracias bueno pues ahora lo que voy a hacer ya es cerrar la sesión Ronald y muchísimas gracias Jorge por estar ayudando y también Omar por estar colaborando aquí a solucionar todas las dudas en todas las dudas si hay alguna que no logramos contestar ahora será contestada en la pregunta al experto de la sesión así como pueden ver en su pantalla ahí en esa liga ustedes van a poder encontrar las dudas que nos faltaron por contestar o ustedes pueden colocar una nueva que nosotros vamos a estar colocando ahí mismo de acuerdo entonces bueno nosotros ya vamos a cerrar esta sesión quisiera nada más comentarles que la comunidad tiene soporte en otros idiomas si ustedes hablan algún otro idioma además de español pueden encontrar eventos en inglés en portugués en chino en japonés en ruso y en nuestra nueva comunidad en francés es decir eventos tal cual y como este que ustedes han visto va a estar disponible en esos idiomas locales también queremos evitarles a que le den un vistazo a las redes sociales que tiene Cisco en español ahí pueden encontrar más información acerca de nuestros próximos eventos de nuestras actividades y de todo lo que nosotros estamos realizando en la comunidad en español estamos en youtube en linkedin en facebook en la aplicación para Cisco técnica support de los clientes y en otras redes también y bueno finalmente pues nos interesa mucho su opinión por favor ayúdenos a llenar una encuesta esta encuesta va a aparecer a ustedes una vez que se cierre esta esta estaña del evento de esta forma ustedes nos pueden ayudar a saber cómo estamos haciendo el trabajo y sobre todo también nos pueden indicar qué temas a ustedes les gustaría ver en el futuro así es que si ustedes quieren algún tema en específico quieren que nosotros elaboremos más por favor déjenos saberlo y nosotros vamos a colocar ese evento de acuerdo a ese tema también y bueno pues finalmente muchísimas gracias a todos ustedes por su atención yo los espero en una próxima sesión gracias Rona nuevamente Omar Jorge y a todo el equipo de Cisco que está detrás de todos nosotros y bueno si ustedes tienen alguna duda ya saben que estamos disponibles en la comunidad de acuerdo los esperamos en la próxima misión y por lo pronto deseamos que tengan un excelente día hasta pronto y muchas gracias